Y también tenemos que destacar que encontraron plantas de marihuana de 3 metros de altura en la calle Gadano al 2400, esquina Damas Patricias. En este caso en un allanamiento generado por la Policía Federal y también la División Narcóticos de la provincia de Río Negro con orden de la Justicia Federal, se encontró en este domicilio 4 plantas de marihuana de 3 metros de altura aproximadamente, 3 plantas de marihuana de 1 metro y también marihuana concentrada, un trozo de aproximadamente 22 gramos de peso. Hay un joven de 20 años detenido por esta situación que reconoció que las plantas de marihuana eran de él. Ahora lo que resta saber es si hay más personas involucradas en esta causa. Por lo pronto y por lo que se sabe, estas plantas eran muy bien cuidadas y evidentemente eran objetivo después para producir cigarrillos y de esa manera iniciarse en el narcotráfico.